Estoy deseando ponerte las manos encima, estoy deseando ponerte las manos encima No voy a permitir que me exites de nuevo viejo sabroso Una mujer fuerte sabe lo que quiere y lo que quiero está ahí abajo Una mujer fuerte sabe lo que quiere y lo que quiero está ahí abajo Ay que rica chuleta, ay 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 Ese botín parece muy pesado Deja que te ayude Yo no puedo, tengo fútbol Lo mío es mío y lo tuyo también Que miedo de señora, que maquiavélica, que enferma está No hay de qué avergonzarse, a todo el mundo le pasa a veces Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad güey? A Chile no, sí Sí, güey Buenas noches encanto, quizá esto acabe mejor en tus sueños Que genial, que genial Acá entre nos, que suculenta chuleta Esperad a ver lo que os tengo preparado Esperad a ver lo que os tengo preparado Ah caray, eso sí me interesa Sé lo que estáis buscando, venid a verme Sé lo que estáis buscando, venid a verme Soy todo un galán Cuidado, os robaré algo más que el corazón Cuidado, os robaré algo más que el corazón Diablo señorita A la hora de matar, no discrimino entre hombres y mujeres Me encanta la variedad A la hora de matar, no discrimino entre hombres y mujeres Me encanta la variedad She got bamboozled What the, you You, got bamboozled Hey we had fun, right? She got bamboozled That next time baby You, got bamboozled That that was a bad man She got bamboozled